Se han acercado jóvenes con nosotros, jóvenes empresarios dedicados al ramo de la construcción en donde nosotros ya después de terminar el proceso de asignar los 50 millones dentro del propio comité del presupuesto participativo hoy lo que nosotros le exigimos a la autoridad es que sean considerados estos jóvenes empresarios que tienen que ver con el ramo de la construcción para que también puedan ser partícipes de la ejecución de la propia obra. Lo decía hace un rato, no nada más quedarse con las proveedurías chicas sino finalmente con toda la ejecución de la obra. El regidor del partido Movimiento Ciudadano Alfredo Varela afirma que los jóvenes piden ser tomados en cuenta para realizar obra dentro de lo que es el presupuesto participativo, el cual iniciará ya con las licitaciones en próximos días del mes de junio. Hay muchos jóvenes dedicados a este ramo que finalmente no se les ha dado una oportunidad y lo que nosotros pretendemos es con estas declaraciones es que puedan ser tomados y finalmente pues que puedan ser partícipes porque a veces los agarran como anzuelo, a lo mejor para ser partícipes hay a otros cuantos empresarios y que ellos bajen los precios, una cosa así que finalmente es dentro del propio proceso de la licitación pero nosotros exigimos en este caso en obras públicas que es donde se va a licitar. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.